Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, porque continuamos aquí, no sé ya en qué capítulo estamos, la verdad he perdido un poquito la cuenta, pero seguimos con Ratchet & Clank, Rift Apart, ah, creí que me estaban apuntando a mí, una dimensión aparte, y aparta, 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 el colega este, ah, tenemos armas nuevas, el bombardero, y apártese, que pilles, uff, cuidado, bimba, vámonos, vamos con la escopetilla atrás, pero no te lo tomes tan literal, amigo, vámonos, hay que ir mejorando esta arma también, ay, la verdad que recibo bastante popa, lol, es verdad que atraviesan, y eso es un problema, bien, hecho, 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 un compañero, vale, 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 cuidado, tenemos la cosa esta, ah, está curioso, eh, que va, que va, que va, está genial, y me mataron, vale, no me fijo en la vida que tenía, tronco, vale, vamos a volverlo a intentar, no pasa nada, ya no tengo, ya no tengo balas, así, y ya no tengo balas, ok, y por aquí, que, vamos a ir con las armas estas potentes, vale, lo reventamos, cuidado, atrás, madre mía, me están reventando con la tontería, eh, con la tontería me reviento, joder, colega, mira que estoy con el escudo y todo, venga, paciencia, y ahora, dispara, 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 pero a tu prima, amigo, a mí no me dispares, loco, bien, uff, queda el límite, como se ve la armadura, que guapada, pues sí, Hola, vale, vale, tenemos que hacer algo más por aquí, a priori diría yo que no, ¡Vámonos! ¿Lol? ¿Y toda esta peña, tú? ¿Con qué los reventamos? Vamos con esta misma. Aunque se están matando entre ellos, y eso mola. Ah, que ahora podemos disparar hasta 3, qué guapo, lo que pasa es que gastamos el triple de munición. Tuneladora, nivel 5. A mí me han reventado. Nivel 5, el colega nivel 5, nivel 5, nivel 5, nivel 4, y 3. Vamos a usar este. Vamos cargando. Vale, entiendo que esto carga. Vale, mi pregunta es... ¿Yo puedo ir por aquí? No, no. Vale, es bueno saberlo. Qué guapo, dos son mejor que uno, eh. Vale. Sí, la de Rachel, ¿no? Muy pronto tú y tus amiguitos rebeldes desapareceréis junto con este patético planeta fangoso. Ah, vale. Quería que se refería al otro Nefarius. Es un fracasado. Madre mía, vaya padre. Vale. Vale, por aquí hay algo, absolutamente nada. El emperador exige vuestra encartelación. Mediata, leales subidas. Nuestras tres pasos ayudarán a someteros. Vale, lo reventamos. Perfecto. Vale, vaya. ¿Por qué los lombar son? Siempre tan chusados. Su equivalente es aún más planta, te lo digo. Sí, tal. Ostras, vaya gancho, tú. Vaya ganchito. Eh... Nivel 5, nivel 5. Vale, este es el que quedaba. Vale. Que no se te suba la cabeza. Me han dado un logro. Por la cara. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver cómo vamos, por cierto, de nivel. Ah, vale. Todavía queda bastante. Vale, genial. Cuidado, 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 cuidado. Bueno, me ha venido genial subir de nivel ahora. Porque la vida... La verdad que estábamos bastante tocadetes. Vale, espérate que eso se lo cargan, ¿eh? ¿Esto qué pasa? No es suficiente... Ah, que no cambia de arma por la cara, loco. Ahí está. Eso es lo que yo quería ver. Falla bastante el desgraciado, pero bueno, más o menos, ¿no? Ese era el último. Sigamos a Maynard para dar con la búscalopendra. ¿Cuántas naves? El emperador está siendo muy meticuloso. Sí. Todo saldrá bien. Liberaremos la búscalopendra y se nos pondrá todo a favor. Seguro. Seguro, segurísimo. Vamos a ver qué pasa. A ver si es verdad. Con la destrucción por aquí. Y por aquí no hay más nada, vale. Teníamos vida. Ah, bueno, ya teníamos vida. Madre mía, cómo está el tinglao. ¿Por qué? No sé, hay alguna vez que no me cambia esto bien. O no lo sé, tío, pero... Me cago en todo, ¿sabes? Es lo único que digo. No sé para qué cojones he venido para acá, pero vale. Seguimos. No me lo creo, que haya agua ahí. Vaya fe, ¿eh? Mira el saltito. Ahora sí. Vamos a disparar con todo, ¿no? Bien. Bien. Este no me quedan balas. Con este me quedan tres. Perfecto. Por aquí, asqueroso. Y se acabó. Vaya locura. Por ahí hay más queña, ¿eh? No, no veas tú cómo está esto, ¿eh? Vamos a pillar todo. Y nos vamos... Bueno, iba a decir que nos vamos para acá, pero ya vemos que... Bien, perfecto. Vamos al escudo. Y bien el escudo. Joder, creía que llegaba, ¿sabes? No me lo... No, pero ¿qué ha pasado? Venga, para atrás. Para atrás. Bien, 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 bien. Reventando, ¿eh? Estamos. Vale, y por ahí también se puede ir. Necesito más vida ahora mismo. Vamos a pillar un poquito de vida. ¿Y la he pillado la vida? ¿No? ¿Por qué la vida tampoco la pillo? En fin. ¿Y por ahí qué hay? Por ahí es por donde más o menos vengo. También hay un poquito más de vida aquí. Así que la pillo, aprovecho. Y perfecto. Genial. Pues venga, vamos a reventar a eso, ¿eh? Más vida por aquí. Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿No me hacéis nada? Vale, sí, sí. Sí que me hacéis. Sí que me hacéis y no me había dado cuenta. Subida de nivel. Coña reventada, tú. Bueno, espérate. Bien, buen salto ese. Oh, que tenemos otro más. Vale, vale. Lo estamos reventando, lo estamos reventando. Lo estamos reventando de una forma increíble. Mira, mira, mira la vida. ¿Y esto? Buen salto. Vale, siguiente. Vamos con este mismo. Vale, buena. Vale, se me dio stune al colega, al pobre. Y necesito... Ah, necesito mejores cosillas, ¿sí? Cámbiate, cámbiate. Mierda, me lo como. Me lo como. Vale, lo tenemos ya, ¿eh? Perfecto. Sí, sí, la verdad que sí. Yo no mucho. Epa. Epa, 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 lo que había aquí, ¿eh? Vale, pues... Se viene. Se viene la anomalía. ¿Cómo? Ojo, que también podemos hacerlo con ella. Sí. Lo imaginaba. Lo imaginaba. También nos conoce. También nos conoce. Vale, este, ¿cuál es? Uy, perdón. Vale, esfera eléctrica. Este es diferente, ¿no? Vale. Para pasar por ahí. Ok. Vale, ¿qué cojones...? Ah, vale. Eso hemos activado. Me voy a poner ahí, por ejemplo. Y esto acá. Vale. Y el objetivo realmente, ¿cuál es? Entiendo que sería saltar, ¿no? Y modificar eso. Y este, pues, ya lo... Amigo mío. Vale, estoy entendiendo. ¿Esto para qué sirve, entonces? ¿Para ese? ¿Para este de aquí o qué? Ah, vale. Que este es otro eléctrico. ¿Pero para qué quiero yo un eléctrico? ¿No? Para nada realmente. O sea, este me sobra. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a pillar este. Y vamos a darle el saltito. Y ya llegaría, ¿no? Vale, claro. El eléctrico lo necesito. Vale, vale, vale. Para eso. Y ya estaría. Incluso más rápido, ¿no? ¿Cuál es la situación? Pues, vamos de mal en peor. De mal en peor. Es que no voy a llegar, ¿no? Me parece una preocupación lógica. Pues a mí no. Tú eres buena. No. Genial. Es natural que él también lo sea. Toma chute de energía. Vale, lo ponemos ahí. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Vale, que esto... Y lo puedo volver a quitar. Vale, perfecto. Perfecto. Lo ponemos de nuevo. Y casi que ya estaría, ¿no? Eh... Casi. El dinamizador necesita más energía. Vale, para acá. Y ya estaría, ¿no? Ahora sí, ¿no? Ah, vale. Que... Joder, que está la otra palanquita en el otro lado. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Estoy... Estoy tonto. Estoy tonto. Vale, creía que había que apretar eso de ahí. Pero no. Hay que apretar esto de aquí. Ah... Ya veo. Vale, ya veo. Ya veo. Fijaos. Corre, 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 corre. Perfecto. Y ya lo tendría. No sé si está bien hecho así. Pero... Es como se me ha ocurrido. Puedo... Ahí está. Ahora esto lo pongo allí. Y esto lo activo. El dinamizador necesita más energía. Y ya está. Hecho. Y ya está. Hecho. Vale. Uy, que me mato. Bueno, podemos llegar hasta aquí rápidamente. Y lo guapo de esta chica es que como que en medio le evita, ¿no? O sea, planea pero con el... Con energía o algo así. ¿Qué significa que en medio deberíais estarlo? Al parecer ese es nuestro destino. ¿Qué es lo que crees que ocurre? No lo sé. Ratchet y yo formamos un buen equipo. Pero siempre me preocupaba defraudarlo. Con Ribet aún me preocupa. Pero... Me da la sensación de que ya nos conocemos. Bueno, sea el destino o no, espero que se dé cuenta de la suerte que tiene de contar contigo. Vale. Necesito... Ah, que esto va a... Ah, vale. Que es porque tengo eso pulsado. Vale, 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 vale. Pues de momento vamos por aquí. Hay que pillar estas cosas. Y hasta que no se pille todo... ¿Qué pesada? Sabes que has llegado más lejos de lo que yo habría logrado de haber estado en tu lugar, ¿verdad? ¿Qué? Te has aventurado en lo desconocido sin salvadillas. ¿Qué? Has hecho lo último que habría que hacer. Ahora somos más pesados. Podemos ir por aquí tranquilamente. Yo jamás lo habría conseguido. Claro que sí. Has sustituido a tu padre. Nos ayudas a Clank y a mí con estos rompecabezas. Y lo estás haciendo. Vale, obviamente aquí hay que saltar. Vamos a pillar esto. Y aquí el salto es el siguiente. Vamos a poner este aquí. Perfecto. Vamos a poner... Vamos a quitar ese. Vamos a poner el pesado ahí. Genialité. Y... La energía por aquí. Y ya estaría. Pácil. Vale, perfecto. Estoy muy orgulloso de ti. Bien hecho. No lo habría conseguido sin ti, Geric. Bueno, a ver. Tanto peloteo. A mí es que me dan ganas de vomitar, la verdad. En plan... No lo habría hecho sin ti. No sé qué, no sé cuánto. Esas cosas a mí... Me dan fatiguita. Gracias, Kid. Ahora esos merluzos sabrán con quién se la están jugando. Uh, el contraataque. Buen trabajo. Ostras, qué guapo. A reventar. Sí, señor. El lanzador. Vale, por aquí, ¿cómo vamos? Hemos mejorado un poquito más, ¿no? Pues vamos a mejorar las cuchillas estas. Están ya bien. El guerreante también habría que mejorarlo. Vamos a ello. Ahí está. ¿Y qué es lo que obtengo? Seguirán a los objetivos enemigos. Vale, perfecto. No viene bien. Esa es de las buenas. Sí, sí. No está nada mal. Tengo 23 puntos, ¿no? No tengo tantos, ¿eh? No voy a ir por tus mejoras cuando la hayas subido de nivel. No tengo tantos porque ya estoy yendo a... A los mismos planetas donde no encuentro tanto raritanio. Así que, ojo, cuidado. Munición máxima. Aumenta la munición máxima en una. Es un poco ñe. Pero bueno, los disparos llegan más lejos. Vamos a subir uno. Este de aquí ya está. El repulsor este vacío hay que seguir mejorándolo. Y por lo demás, vamos, bien. 18, ¿eh? No tengo tantos, sí. Aquí están estos dos. Que no, te desea lo mejor. Quiero ver hasta dónde llegas. Pues lo vas a ver. Claro, el villano se cachondea porque siempre pierde Rives, tío. Qué putada. Qué putada, pero qué guapo también, ¿eh? Vale, de momento vamos muy bien. Creo. Vale, guay. ¿Cómo derribamos esa cosa? ¿Se podrá dañar su puente de alimentación? Pues hecho. Dinosauri. ¿Qué dices? ¿Que vamos a volar ahora? La guapísima. Vale. Y me quemo. Ok. Sí. Y luego el por fin, ¿eh? Lo está deseando. Muy bien, Trudy. Trudy. Vamos con Trudy. Y yo, esto es una locura. Para escupir bolas de fuego. Los rayos destructores pueden arrasar un planeta en cuestión de minutos. El emperador va a asolar Sargasso. Vale. Escape para invertir. Vale, ¿no? De momento vamos bien. Vale, el dragón sí. Vale, mantén esto para frenar. Vale, me viene bien lo de frenar. Al completo, de hecho. Corre, 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 corre. Escudos. No, no podía. Bueno, al momento estoy intentando destruir todo esto. Hecho, en principio. Vale, ¿dónde? ¿Cuáles? Ah, perfecto. Qué guapo, tío. No me esperaba esto para nada. Del tirón. Vale, entiendo que hay que tirarla... ... desde arriba, ¿no? Dejándola caer. Vale, de momento hay que continuar. Míralo, chaval, los rayos. Vale, mi pregunta es si yo tiro con la F ahora mismo... Ah, vale, 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 que giro. Muy tonto. Buenísimo. Sí. Venga, corre, corre, corre. No hay tiempo, parece. Todo depende de mí, ya, joder. Madre mía, está este bienito. Lol. Mira lo que hay ahí arriba, ¿eh? Creo que no lo cargamos bien. ¡Eso! Vale, bien. Perfecto. Fácil. Me recuerda esto un poquito a Star Wars, ¿sabes? ¿Se nos hace falta una transición de esas típicas? Lo conseguiste. Lo conseguimos. Lo consiguió. Lo consiguió Trudy. A ver, a ver qué pasa. Vale, todo bien. A mí River me cae muy bien y me gusta mucho el personaje. Pero Hit no me convence tanto. ¿Y esto? A tomar por cul. Vamos a echarle picante. A tomar por cul. Vale. Vale. Sí, ¿no? No, está muy lejos. Venga, brechas, echadme un cable. Hay mucha historia entre vosotros dos. Sí, podría decirse. Llevo tiempo luchando por recuperar la galaxia. He perdido amigos, un brazo. ¿Lo hizo el emperador? ¿Lo hizo el emperador? Ah, no exactamente. Ocurrió durante una misión. Encontré un acceso secreto a la torre del emperador. Y traté de colarme yo sola. Qué dolor. La muerte estaba ahí mismo. Y no vi a un bot de guerra de Nefarius que andaba cerca. Y ese bot... Es... Pero... No lo conseguí. Está claro que... Se paró. Y eché a correr antes de que reaccionara. Está claro que es este. Pero me fabriqué este pedazo de superbrazo. Que... No está tan mal. Está claro que es Kid. Soy tu padre. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Ahora cambia todo y dice... Yo soy tu padre por la cara. Bueno, pues... No ha habido una mierda realmente. Solo era para meter este... Este lore. ¡Yuhuuu! ¡Yuhuuu! ¡Esta noche va a ser memorable! Memorablísimo. Vale, pues... Realizado. Bastante rápido. ¿Y tú qué es que te cuentas? ¿Alguna mejora? Nada, ¿no? Nada. Sí, me voy. Vale, vamos a ver el mapa entonces. ¿Cómo va? El mapa... Me faltaba una tuerca todavía. Un traje y un robotito de estos. Irás. ¿Dónde están? Es que... No voy a ponerme a investigar todo esto. La verdad. ¿Esto qué es? Cápsula de armadura. Ah, aquí está la cápsula de armadura. Hombre, pues... Podríamos pillarla, ¿no? Estamos aquí al lado. Sí, ahí sí que voy a... Voy a tirar para allá, ¿no? 300. Vale, ¿cómo llegamos? Llegamos de forma rápida y de alguna formita. Vale, aquí la he liado completamente. ¿O no tanto? Porque mi instinto de supervivencia es... Colosal. Nada. Del otro mundo, gente. Del otro mundo. Vale. Y hay que ir por donde es. Por aquí. Sí, parece que puede ser por aquí. Me cago en todo lo cagable, tío. Vamos a ver. Que no quiero tardar tampoco mucho, ¿sabes? Ah, y esto ahora está... Ahora esto está... Plegado, tío. Ah, bueno, pero puedo ir por ahí. Bien, 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 bien. Ah, pero si era aquí al lado. ¿Qué cojones? Surpiedras. Normalmente las consiguen las islas rocosas. Pero hoy está demasiado cansada para volar. Mucha juerga anoche. Tranqui. Yo me encargo. Oh, eres un amor. Te estaremos esperando cuando vuelvas. Ah, Trudy. Ya sé que te gustan las fiestas de amor. Pero no puedes bailar toda la noche sin comer nada. Una surpiedra. Justo lo que necesitas. Vale, o sea, necesito esta y también esta aquí. Y todas estas. Pues venga, vamos rápido, ¿no? Vale, por un momento creía que moría. Espérate. Vale. ¿Qué dices, juego? Juego, colega. Ah, qué cojones te hice. Vale, vamos a quedarlo más o menos quieto. Pero, ¿por qué no va? ¿Por qué cojones no va esto? ¿Qué tiene que ser obligatoriamente con el bicho este? Y poco, puta mierda, ¿eh? Pues a ver qué hago yo aquí. Que no puedo hacer nada. Bueno, cero de vida. Entiendo que reaparece ahora. Reaparece. Ahí está. Esas surpiedras deberían ser más que suficientes para que Trudy se anime. Vázate por la fábrica de gelatónio para que te lo agradezcamos. Pero un poco, un poco fail, ¿no? Surpiedras. ¿Más? ¿Qué dices? Voy a abarcar en el mapa la ubicación de todas las surpiedras. Por si te interesa. No me interesa mucho, la verdad. Bueno, 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 bueno. Que me estás con Tainer, colega. Que me estás con Tainer. Lo que me acaba de marcar el colega. Esto lo va a hacer el tío Paco. Que te calles. Borracho. Vale, vámonos. Del tirón. Y ahora con Ratchet, ¿no? Un poquito. Vamos a la base pirata con Ratchet. Vamos a intentar encontrar el tesoro, por supuesto. A ver, las secundarias. A ver, este está al completo hecho. No. Pero bueno, el progreso más o menos. Este sí que está al completo. Igual que este. Esto es todo el completo 100%. Me encanta. He oído hablar de un monje que busca lombas en Zavali. Se habrá encontrado con Ratchet. En busca de las reliquias y un lombas que podría ser la clave. Vale. Este es importante. Y tenemos que volver a Zavali, ¿eh? Tenemos que volver a Zavali porque me gustaría completarlo. Y nos faltaban solamente tres reliquias. Que me acuerdo. Mientras tanto, en la base pirata de Ardolis. Tenemos aquí a nuestro amigo Ratchet. Acompañado de Clank. Hola. ¿Es cosa mía? ¿O cada vez hay más cosas de estas? Me temo que el cataclismo dimensional está empeorando. Pues cuanto antes encontremos a Fierre, antes podremos arreglar todo esto. Espero. Seguro que sí. Como siempre. Ok. Pues aquí se viene el copyright que flipas, ¿no? Menuda tonada. ¡Ojo! Del pirata. No serán fusilados o ensartados en el acto. Tened presente el artículo 4 del código pirata. No voléis jamás vuestra propia nave. Ah, por volar su nave. ¿Cómo no? Nuestra única pista para dar con el Capitán Quantum está a punto de morir. Quizá no sea el único que... Y vamos a tener que liberarlo, ok. Pues vamos a ello. A ver, estaría guay... Bueno, aquí tenemos a nuestra amiga. Que no sé si tendrá algo nuevo. Sí que tiene. 40.000, loco. Cuando los enemigos se ocultan en la distancia, pues coge la mirilla del pulverizador y adiós problemas. Aprieta un poco el gatillo de apuntar para hacer zoom. Apriétalo del todo para reducir la velocidad. Y aprieta el gatillo de disparar para volar en la cabeza a tus enemigos. ¡Toma ya! Qué guapo. Vale, eh... Ostras, no sé si comprarlo, tío. Bueno, primero no puedo. Pero lo segundo... Está claro que ahora mismo no puedo. ¿Lo voy a comprar? No lo sé. Es que cuesta 40.000. Es muchísimo. Vale, una cosa que tendríamos que hacer sería cambiar la armadura, creo yo. Tenemos Lombax Pretoriano por aquí. Que nos da más 10% de Raditanium. Con esta también. Vale, cosa que necesitamos ahora. Y el cuerpo a cuerpo, el daño de súbditos... No, necesitaríamos el de los piratas. En todo caso, ¿no? Más 10 puntos de experiencia tampoco. Y el de... Mira, el de daño de piratas. Puede estar bien ese. Ah, aquí está. Más 10 de quitones. Ese me gusta. Ese me gusta. Y el de los piratas de momento lo dejamos. Aunque necesito más quitones realmente. Así que vamos a ponernos las piernas también, ¿eh? Y el casco lo dejamos para el Raritanium. Así a priori. Vale, a ver qué se están comentando. Qué es como cuentan estos tíos. Buenos días. ¿Podríamos hablar con el Capitán Quantum? Por favor, pilla. Joder, los chicos estos así son bastante molestos, ¿eh? Vale, hay que reventarlo justo. LOL. Pero es que eso es jugármela demasiado. No, no, no. Me revienta. Me revienta, me revienta. No puedo jugármela así. Mira la zona. Bueno, ¿y esto qué es? Un catalán. Vale. Ok. Ah, qué chula la zona pirata. LOL. Es verdad, cuerpo a cuerpo, Pablo. Vale, cuidado porque estoy súper tocado. Guay, estoy tocadísimo. Necesito vida, pero ya. Y no hay por aquí nada. Me han reventado la vida, ¿eh? Me he gastado todo. ¿Y este? Eso mismo, me pregunto. Eso mismo me acabo de preguntar yo solito. Más bichejos por aquí. Bueno, nos los cargamos fácil. A priori. Oye, cuando todo esto acabe, ¿te ayudarás a encontrar a los Lombax? Pues claro, Ratchet. ¿Has cambiado de opinión? Tal vez. No sé. Antes pensaba que el dimensionador solo traía desgracias, pero... Si no, nunca habríamos conocido a Ribet ni a Kit. Tiene que significar algo. Espérate que estoy muy tocado de vida, ¿eh? Muere, muere, muere. Vale. Vale, voy a intentar reventarlo aquí. Eso sí, absorben muchísima munición, ¿eh? Me lo he cargado. La respuesta es no. Ah, bueno, estoy de 70 de vida. Vale, perfecto. Y yo estaba acojonado. A disparar. Vale, bastante gracioso. Es estupendo, ¿no te parece? Piratas del Caribe, ¿no? Este trato no es del todo justo. Y si te doy el hueso. Y te rasco la cabeza. Me ha recordado a Piratas del Caribe. La maldición de la perla negra. ¿Qué dices? Por arriba también hay peña. Cuidado. Vale, a ver si podemos seguir de alguna forma. Vale, el francotirador todavía no lo tengo, ¿no? No lo he comprado, pero... Vale, pero ¿cómo cojones accedo arriba? Vale. Ahora sí. Y tanto que va peor. Vale, 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 vale. Pilla, pilla, pilla. Vamos por aquí. Y vamos con... Y vamos con... Esto. Bueno, espérate. Que viene toda la familia, ¿eh? Vale, esto no hace una mierda. O igual si hace un poquito. Algo, algo hace, pero vamos, poco. O es la sensación que me da... A ver, nos hemos cargado a todos los piratas del planeta. Porque lo parecía. Oh, no caerá esa breva. No, no. No caerá esa breva. Vale, se puede ir por aquí. Ojo. Vale, no sé por qué. Tenía pinta de gitón o algo. Pero vale. Demasiado fácil, al mejor. Y por ahí arriba también se puede ir. Así que... Vamos a verlo, ¿no? Y ya está. Ok. Y por aquí nada más. Venga, sigamos. Ahí lo veo colgado. ¡Ay! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, loco? ¿Eso se ha roto? No me digas que puedo. Ah, que me he caído. Vale, vale, vale. ¿Por qué todos quieren matarme todo el tiempo? ¿A que sí? Todo el mundo. Venga ya, hombre. ¿Otro más? Que mueras. Que te mueras, he dicho. Au. Au. Bueno, espérate. Toma por... Ah, que vienen más. ¿Qué cojones? Basta ya, hombre. Por favor. Basta ya. Dios mío. Vale. Un poquito de vida. Ahí. Eso sube. Por la cara. Por la carita. Repulsor de vacío. Uh. La la. Gracias, colega. Echaba de menos formar equipo contigo. Y tanto, ¿eh? Y tanto. Vale, vamos a ver qué cojones hay aquí. Esos blancos flotantes se han absorbido en el mismo sitio o vienen de diferentes. Ay, me duele la cabeza. No. Vale, el momento bien. A ver, me ha confonado. Estupendo. Tenemos otro trajecito. Bueno, otra parte del traje. A ver si lo completamos alguno, ¿no? Las botas. 3 de 3, capitán tal. Perfecto. Vamos a verlo, ¿no? A ver, armadura que me he pasado. Y serían las botas. Que son estas de aquí. Más 20% de puntos de experiencia obtenidos. Lo que pasa es que los puntos de experiencia es para la salud. No, entiendo. O es para las armas. Porque si es para las armas, me las pongo, me lo equipo. Pero no creo que sea para las armas. Somos nivel 7. O sea, que todavía nos quedará algún nivelito más, ¿no? Hay raritanio ahí que no he visto. ¿Qué pasa, tío? Estoy ciego, ¿no? Mira, pues perfecto. Qué guapo está. Ah, cojones. Que creía que tenía que bajar. Me cago en... Quería que tenía que bajar. No sé por qué. Baja, baja. También te digo. No sé ni cómo, cojones. Me he caído aquí. Creía que moría, ¿sabes? Ah, y bueno, claro. ¿Podemos ir por el agua? Creo que podemos ir por el agua. ¿Sucio qué? Madre mía, creo que ha pillado. Vale, sí, de hecho, de acuerdo. Vamos, esa nave tenía que explotar en Molonov. Prácticamente se destruyó ella solita. ¡Oh, burbujitas! Si alguien quisiera rescatarme, esto sería... ¡Buen! Vamos a tomar por culo la justicia. Vale, ¿y el bichejo este qué? ¿Y el bichejo este qué? Ah, que vienen más peñita por aquí. Vale, vale, vale. Cuidado que esto explota que flipa. Necesitamos tu ayuda para hablar con el Capitán Quantum. Está en grave. Bien, 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 bien. ¡Uh, el escudo lo tenemos ya a nivel 4! ¡Vienen piratas! ¡Déjamelos! ¡Gracias, colega! Es que, claro, el otro arma que podía comprar es como demasiado... ¡Muérete, muérete, muérete! Lo que pasa es que, claro, esta arma... ¡Qué va, qué va, qué va! Esta arma es como que es demasiado mala realmente, ¿eh? Los blasters, me refiero. ¡Apenas! ¡Ah, qué bien que está por aquí la espilla! Va a cambiar un poquito de zona. ¡Madre mía! Vale, más peña por ahí. ¡Ahí! Vale, ok. Vamos bien. Vale, ahora soy inmortal. ¡Vámonos! Bien, 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 bien. Perfecto. Tranquilo. Normalmente no ayudo a mis enemigos, pero me habéis salvado y, al fin y al cabo, soy Pierre Laferre, caballero extraordinario. ¡Qué guapo! Si queréis parlamentar con el Capitán Quantum, tendréis que superar las pruebas piratas. ¿Qué es eso? Una tradición ancestral. Venga, hombre. Creo que los piratas demuestran su valía. Nos intenta timar, ¿eh? Si conseguís superar las pruebas, podréis hablar con el Capitán. Nos está timando, que flipas. Pero que flipas, nos está intentando timar. Vale, ¿esto qué es? Las explosiones que están menos munición. Pues venga, vamos a hacer eso. No tengo apenas, ¿eh? Ya de raritanio. Parece que tengo mucho, pero que va. Que va, que va. Aumenta la amplitud de la explosión. Esto lo voy a pillar también. Y en principio ya está. Sube a esta pequeña de nivel y hazte con más mejoras. Vale, las otras... Todavía falta el guerreante y el bombardero. Todavía me falta un poquito más de experiencia. Ok. ¿Cuánto tengo de dinero, tío? 61.000. Vamos a comprar un arma nueva. Ah, bueno, claro. Claro que tengo 61.000. Ah, no, no, no. Ostras, pues, entonces está bastante bien. Vamos a pillar el pulverizador. O el torbellino. No, el torbellino no. ¿Quienes quitones de sobra? ¿Guante perdición este cuál era? Pero este no lo tengo ya. Pero este lo tengo ya. Ah, no, 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 no lo tengo, no lo tengo, es verdad. Vale, este puede estar bien también, eh. El guante perdición. Este me gusta. Cuesta 22.000. Vale, vamos a pillar este ya y luego pillaremos el francotirador. Guante perdición, aquí está. Vale, ¿qué podemos mejorar? Vamos a pillar esto. Así a priori. Me he quedado con 8, eh. Nada, nada, me he quedado, me estoy, me estoy empobreciendo, que flipas. Vale, tenemos que hacer las misiones entonces piratas. Bueno, necesito dinero, pero como el comer, eh. Bueno, Pablo. Menos mal que... No, para nada. Y deberíamos fiar. Yo tampoco, pero es nuestra mejor baza para llegar hasta el Capitán Cuarto. Solo tenemos que superar estas pruebas. Bien, los robotitos. Me gustan, me gustan. Bien, perfecto. Vamos a ver las pruebitas estas. No, qué asco. ¿Qué haces, tío? Me cago en suprimación. Ahí me come. Guay. Este es lo que yo quería, amigo. Creo que la base del Monte Calavera está al otro lado de... Dos de Raritanio, ok. Y vámonos. Ostras, no, no te choques, amigo. Es verdad, Rachel es la primera vez que pilla uno de esos, ¿sí? Ya has montado en velocibajo, ¿verdad, Flash? Si por montar te refieres a agarrarme para no morir, sí. Sí, ¿no? Tal cual. ¡Me acuerda de nosotros! ¿Y nos está siguiendo? ¡Eh, eh, eh! No te vengas fatal, hombre. Hay algo que no me cuadra en todo esto. Mira, suena pirata. Bienvenido a las pruebas piratas. ¿Cómo se llama nuestro intrépido aventurero? ¿Qué? Pues... ¿Qué? ¡Las pruebas se guardan! ¿Esto explota o no explota, tío? Ah, que no explota por la cara. Bueno, vamos a ver las pruebas. Las pruebas piratas son... Un parque temático... Mola. ¿Qué dices? ¿Y ahora qué? ¿Están preparadas esas orejotas para escuchar la canción del pirata? A ver... ¡Arr, marinero! ¡Ese es el espíritu! ¡Ese es el espíritu! ¡Ese escucha atentamente la melodía y dispara a los piratas en el orden correcto! ¡Vale! Camaradas, cantemos tonadas. Camaradas, cantemos tonadas. ¡Muy bien hechos, eh! ¡Ahora el pecanín! Disculpa. Espero que tengas buena memoria. Las botas en respetables puestos de poder. Ok. ¿Ya? Ostras, pues se me ha olvidado. ¿Cuál era de los dos? Cago en todo ese idiota, tío. Espero que tengas buena memoria. ¡Lol! ¡Qué cosa más guapa! Vale, vale, vale. Hay que centrarse, hay que centrarse. Este y ahora este. Venga, venga, va. Yo soy imbécil, tío. Tenía que haber confiado. Vale, se viene. Venga, atentos. Azul. ¿Ya está? Pasea. Pasea. La segunda, pues vámonos Sí, la verdad es que sí No No Bocu 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 De toda la infamia que asola nuestra galaxia El único e inimitable Snoojax Snoojax está muerto Claro 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 que el pobre El pobre murió, ¿no? Ojo, venga, vámonos Ni me he dado cuenta Vale, a ver los FPS ya van bien Perfecto Para Ratchet en un momentín Siempre y cuando esos virus No vuelvan a atraparme ¿Quién? Que asquito Vale, hay un montonazo Vale, hay un montonazo de nidos Vale, eso hay Parta Vale, de momento estamos al 100 de vida Eso está bien Y por ahí no se puede ir Cuidado que me disparan Vale Vale Por aquí sí que se puede ir Perfecto ¿Vemos mecánicas nuevas o algo? De momento No lo parece Bien eso Vale Vale, vamos a pillar este de aquí Vale, os apartáis un poco Aparta No lo sé Veremos ¿Vamos a ver? Claro ¿Quién? Pero no Venga Vamos para allá Madre mía Madre mía Espérate Vale, aquí tenemos uno Bien Y luego falta el otro Bueno, 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 bueno Es que eso está llenito Pero todavía no debería pasar Espérate Vamos a intentar terminar Con este de aquí Vale, cuidado Cuidado Me han hecho un poco Me han hecho bastante Pupita Vale, bien Vamos por aquí Perfecto Sí, ¿no? Pues yo ya estoy tocadete Así que Problema Vale, ¿por dónde hay que ir? Porque me acabo de rayar Que flipas Por aquí, ¿no? Por aquí, sí Vale, cuidado Que me disparan también Buah Cuidado es poco Vamos a deshacernos un poquito Bien Bien, 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 bien Destruimos eso Y perfecto Cuidado con ese Y perfecto Hecho Pues ya está Parecía más Uh, otra vez la virujefa Otra vez de nuevo La próxima vez Vos final La próxima vez Tiene pinta Vos final, ¿no? De virus Buen trabajo Eh, apogitón de oro Porque me lo han dicho No lo había visto Que estaba ahí dentro ¿Sabes? Vale ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo continuamos? Ah, vale Directamente Impresionante Impresionante No Es que estaba muerto Si eres capaz De conquistar La última prueba Y así El capitán ¿Qué? Parte en busca Del legendario botín Mas su barco pronto Sufrirá Un abordaje Detrás de mí Imprépido aventurero Ah, bueno Que es Literal, ¿no? Vais de aquí Vais Pero estas aguas Ocultan Aún más peligros Piratas Agobor Y estribor Mantente firme Bucanero Bueno Tú Vale Muchas gracias Juego Ah Bien que no puedo Marir Vale Eso Fillao Perfecto Por aquí Sí que puedo Hacer esto Perfectísimo Y vamos Con el fuego Vale Vámonos Al siguiente Vale Y de aquí Me gustaría ir A este Vamos Muy bien Pues vamos A reventarlo Y he hecho Tras vencer A los piratas El intrépido ¿Qué? A vista Tierra firme Podría ser Tu destino Que guapo Que me hace Pero el tesoro Está custodiado Por el temible Guardiador De la isla Que cosa más guapa Vamos a pillar Los robotitos Estos Ahora No Lo voy a reventar Al colega Si deja de saltar Mira 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 Todos Robotes Mira Todos Los Robotes Por cierto ¿Cómo Va? Lo que te salta Vale Subimos de nivel Un poquito Bastantes cosas Bien No me lo creo Vaya leche Que me ha pegado Venga Muerto Victoria Un combate Muy reñido Sin lugar a dudas Al fin Podrá reclamar Su tesoro Un momento Ataque Globón De sorpresa ¿Más? ¿Qué cojones? Más ayuda Más ayuda Ahí está Perfecto Vale Bien Bien Que se encarguen ellos Ya Fesparro Vale ¿Qué me han dado? No está nada mal Pirata Robot Cabeza Vamos a verlo Pirata Robot Cabeza Aquí está Reduce un 10% El daño De los piratas Ahora mismo Tenemos ¿Cuál? Este aquí ¿No? El pretoriano Míralo Está chulo ¿No? Me gusta Sí De momento Nos mantenemos Con el Raritanio Y con el tema De los bitones Sin duda alguna ¿Vale? ¿Y por aquí Se ha abierto Alguna otra cosilla? Yo creo que no ¿No? Aunque podría haber Ahí Podría haber Cosas escondidas ¿No? Míralo Por ejemplo Esto de aquí No puedo Localizarlo Ahora Vale Vale Ahora sí ¿Por dónde está? Ah Que está como Bajo del agua Pero no puedo Busear ¿No? Vale O entonces Pasamos Yes Aquí abajo Vamos a ver ¿Qué nos espera? Sí Se habrá Largado El colega Sí Claro Corre ¿Y este? Quantum Pues aquí lo tenemos En peligro El emperador Tiene un ¿Dimensionador? ¿Ya lo sabías? ¡Ja, ja! Tenemos cámaras El mejor trabajo Que hemos hecho Así que Él es el que Está en peligro Nos adelantaremos Al emperador Con esa cosa ¡Esa cosa! ¡Ah! ¡Es mi cara! Pero si no No me lo puedo creer Que es Igual de patético El pobre Espera Hay un Quark En esta Dimensión Quark Soy Quantum Capitán Quantum No No, no, no Soy yo Soy yo Quantum ¿Lo veis? Pagaréis por mancillar la cabeza De nuestro capitán Vale Vale Entiendo entonces Que hay otro Quark ¿No? O sea Hay otro Capitán Quark Aquí Pero que se ha hecho Pasar por Capitán Quantum Oh Vale Pues bueno Vamos a salvarle Vamos a tirar Por supuesto Otra mierda De esta Porque creo que es bastante buena Mira como van los chiquinines ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones? Creo que he muerto o algo Tenía poca vida Porque no he entendido Absolutamente nada Vale De momento vamos A destruir eso Que guapo Como los revientan Los pequeñines Estos son la leche Venga Hasta luego Perfecto ¿Alguien más? ¿Por aquí? Sí ¿No? ¿Pero por dónde? Buenísimo Vale Quiero más chiquinines Ah Por aquí también Pues venga Nah Qué guapada Tío En verdad Vamos a hacerlo Estamos subiendo Bastante rápido Yo creo Vamos a destruir Vamos a destruir A destruir eso ya Y guerreante Pues vamos a tope Ah Por aquí arriba Muere amigo ¿Y esto para qué va? ¿Propulsores a tope? ¿Propulsores a tope? ¿Libertad ¿Libertad? ¿Libertad? Nos persigue el planeta entero Es prácticamente Todos los piratas ¿Otro poquito más o qué? ¿Otro poquito más o qué? No No me lo creo No me lo creo Vale Cuidado aquí Que esto va Esto va a explotar Joder Colegas Que no sé parar Bumba Bumba Y Bumba Perfecto ¿Y ahora qué? Ah Para el otro lado también Madre mía Colega Espérate Se me cobra un poquito Un poquito Hecho ¿No? Vale ¿Y ahora? Por aquí Nos vamos directamente Al otro ¿No? Venga Para atrás Más carosillos Ahora por el rayo saqueador Bien Y bien Recuperamos la vida ¿Y ahora qué? ¿Por dónde? Por aquí Paramos el rayo Rayo saqueador desconectado Todos a bordo Y nos dejamos caer De nada Somos los putos Amos Amigo Gracias Pero quizá deberíamos Preocuparnos De escapar Antes de que vengan Los piratas O el emperador Si Pues a ver si es verdad Amigo Vaya tormentita ¿Me está recordando Esto con los riesgos Y demás Al comienzo De Uncharted 4 Venga Propulsores Lentos Ojo Que aquí sí que No hemos salido Y tanto que hemos Encallado Colegas Y que te ha ido Directamente A la roca ¿Te refieres A ese cañón Tan enorme? Pues a ver Que cojones Hacemos Vale 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 Por aquí Tsunami doble Pone Venga Venga Vamos a ir Vale Wow Desde el momento Vamos Vamos increíble Nada, nada, nada Estamos reventando Ahí que flipa Voy a curarme En el momento No te muevas Tanto Amigo Hecho Madre mía Como revientan Como revientan Los robotitos Estos Guapísimo En verdad Esto no Vale Eso no explota Por aquí hay algo Tío No hay nada Aquí Vale Esto hay que destruirlo Ya Vamos a ello Para que hemos abierto Eso Ostras Vamos a llamar al crack Verás Verás Si Se vino el crack Ya nada Referencia a piratas Del caribe O me lo parece Tal cual Que cosa más rara Porque Se ha tirado al agua Y luego ha explotado Y lo han lanzado Para arriba Y el cuar Aquí en negro Capitán quark Es un pirata De vuestra dimensión No Es un héroe A pesar de que nos traicionó Se rindió Para salvar el pellejo Se atribuyó el mérito Por Es un héroe Porque No importa Cuántas veces Meta la pata Siempre se puede Contar con él Nunca deja De intentarlo La dimensión Se desmorona El emperador Tiene el poder Y mi vida Está en peligro Buen momento Para cambiar De oficio Ya Ojo Que bueno Y a mi me ha tirado Al agua Y Vale Estamos montado En el cubo Y a remar Con él Buenísimo No tú Ostras Y el Y el gorrito Nada Referencias Todo el rato A piratas En el caribe Quedamos En el garito De zurki Para planear La próxima jugada Vale Vamos a ir para allá Antes de hablar Con la chiquilla Esta Bueno no Hablamos ya Directamente Aunque es que Luego vamos a volver A hablar Pero bueno Vale Tengo 50.000 Entiendo Que no hay Ninguna arma Nueva Con lo cual El pulverizador Sería lo suyo Comprarla Más o menos Ya Pero de momento Vamos a esperar Y vamos a mejorar El guante Este de la perdición Que es una locura Cada huevo Perdición Contiene una gente Más Nada Esto es una locura Vamos a pillarlo Me gusta mucho El El Este de aquí Vale Y aquí tenemos otro Aumenta la munición máxima En uno Pues venga Que chiquitito Pero vale Y por aquí Tendremos más Así que Bueno Los siguientes serán estos Sube a esta pequeña De nivel Y hazte combate Vale Y el guerreante Tenemos aumento La munición También es interesante Así que Lo hacemos Uff Vale Este ya está al máximo Oh Está sonando ahí Una música de piratas Tu 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 Parece que tienes Celdas Y raritanio Disponibles Que guapos Tu 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 Vale No sé si pillarme El arma nueva Es que luego A lo mejor Ah Venga Voy a pillarla ya Pulverizador Va Y vamos a mejorarla Por supuesto A ver Reduce la velocidad A la que avanza El tiempo No sé si esto Puede estar bien Pero Entiendo que sí Dispara más rápido También Aumenta la duración De la Relantización Hacen más daño Vale Y esto también Pues venga Ya está Me he quedado con uno De raritanio Pero aquí tenemos Arma nueva Qué guapo Lo de la musiquita Tío Vale Tendríamos que irnos Hacia ruinas De Scarsu Y pillaríamos A la otra Regrúpate en el garito De Sur Que los héroes Se reagrupan Para elaborar un plan Y acabar con ambos Nefarius De una vez por todas A ver Yo espero Personalmente Que no lo consigan Todavía La verdad Yo espero Que no lo consigan Todavía A ver Lo que hice Mis súbditos Al final Lo he logrado Los piratas Han perdido La resistencia Se ha disuelto Y esta galaxia Por fin Es mía Increíble Ya está Y la alegría La dicha La iluminación Criminal ¿Por qué No siento Nada Diferente? Porque has Equiparado La felicidad Con el éxito Y ahora Que lo has alcanzado La vida No tiene sentido Uy Se ha enfadado Pero ¿Qué sabrás Tú del éxito Pedazo de Inútil Eso es Todavía No he ganado Aún existen Una infinidad De dimensiones Que esperan Ser conquistadas Suerte En la búsqueda A mí Me llevo años Descifrar Las coordenadas De esta Eso es Porque ignoraste La primera regla Que hay que seguir En todo viaje Lleva siempre Un mapa Un mapa El mapa Dimensional En los archivos Va a ir A Zabali ¿Lo has oído Rivet? Sí Nos vemos allí Vale A Zabali A por el mapa Del dimensionador Ese raro Para que no puede ir A otras dimensiones Ser Nefarius El mapa Dimensional Estaba en los archivos ¿Verdad? Sí Ya Rivet Kit El emperador Nefarius Ha destruido Los archivos Vamos a entrar A ver si tiene El mapa Han destruido Los archivos ¿Dónde está Gery? No estoy seguro Soldados De Nefarius Delante ¿Cuánto tiempo Sin verte? Sí ¿Cuánto tiempo? ¿Tienes otra arma? No, no Parece que ya no da más armas Hemos completado al máximo A ver Voy a ir primero a esta zona Por pillarlo Ya que lo veo Vámonos Madre mía Esto está lleno de bombas No me choco ¿No? Sí Sí me choco Vale, vale, vale Este ya lo hemos hecho ¿No? Muy similar ¿Qué cojones? Este ya lo hemos hecho ¿Dónde cojones estamos? Me cago en panini Ya decía yo que me sonaba muchísimo Esta zona Vale Esta zona es la nuestra De De clan De ratchet Solamente que esta vez Vamos a aparcar en otro sitio Y que Y que es de noche Vale, vale, vale Ostras Pues que fail ¿No? Vale Pulverizador Vale ¿Cómo funciona? No sé cómo funciona El tema Del Otro día precioso Para aplastar Una Me lo carga del tirón Ok Sí Me lo cargo Más o menos Del tirón No me convence Pero bueno Vale Vamos a continuar Con el francotirador No sé Y me quedé sin bala Vale Pues vamos a reventar A esta peñita Los archivos Tenemos que llegar Antes que Se está abusando Del dimensionador Las fronteras Entre los universos Empiezan a desaparecer Sicarios siniestros Eso es nuevo ¿Qué dices? Y tanto que es nuevo Es cosa mía O esos dan mal rollo Dan tela de mal rollo Pero me las voy a cargar A todos igualmente Igualmente Las cargo a todos ¿Ya está? Sí Sí, sí A ti te estaba buscando Colega Qué guapo No se ve la armadura ¿Eh? No está el mapa Dimensional El emperador Se nos ha adelantado Nos acercamos A su nave Vamos a por él Vale Mientras tanto Ribet A la nave Según las reglas Estructurales De las naves Del emperador Habrá activos Muy valiosos En el nivel superior Pero lo que El mapa Es de a Cojones Vale Pues por aquí Igual Vale Sí Igual Sí Vale ¿Y por el otro lado? Vale Pues no se puede ir Por el otro lado Buenos días Vamos a echar una también Aunque somos ya a nivel Vale ¿Cómo reventar a la peña Sin hacer absolutamente nada? Me encanta Me encanta Vale 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 Ok ¿Y ahora? Venimos a ver el buque insignia No hace falta entrada ¿Verdad? Ahora por aquí Perfecto Son cuatro ya Mira como nos revienta Mira como nos revienta Muertos Completamente Paparruchas inútiles Paparruchas inútiles El mapa Es lo único que necesitamos Lo demás puede arder Un momento ¿Eso quiere decir que ya tiene el mapa? O... Rache Si parece que ya tiene el mapa Nada que nos sirva Tiene que estar Somos No hay que seguir avanzando Bueno Bueno de momento Vamos bien La siguiente plataforma Aquí está Vale Ojo Cuidado Amigo Tranquilito 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 Que te tiran los colegas Ostras chaval Me han reventado Me revientan Cuidado Vale Necesito pillar Esto de aquí Buena Buena Ahí está Eso es lo que yo quería Y vamos con esta Madre mía Como estamos reventando ¿No? Como estamos reventando ¿Muerto? Subes de nivel Pues Genial Nah, nah Les de locos Estamos reventando Que flipas ¿Y este quién es? Ah, el guardián ¿No? Emperador Nefarious Hace tiempo que lo espero Espera ¿Eh? ¿Ah? Ah, vosotras Me habéis encontrado Ah, lo siento Regresar a tu cuerpo En plena meditación Oh, duele mucho Meditación Y estaba durmiendo El emperador me capturó Cuando supo Que había escondido El mapa dimensional En una anomalía Uh Vale Vale, perfecto Y volvemos con Ratchet Hay noticias Hay noticias Buenas y malas Venga Que guapo Tío de noche Vale Interruptores a presión Perfecto 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 Pues vamos a intentar Hacer eso Y por supuesto A ver si completamos También los objetivos Que tenemos ¿No? Me gustaría De verdad Uy, al límite Bueno Buenísimo Venga Venga Hombre Dejadme en paz Se está activando Busquemos otra Anda Nuestros amiguitos No muertos Han vuelto Y tanto que han vuelto Me cago en panini ¿Cuántos son? Loco Vamos con el pulverizador Ahora mismo Mierda Igual el pulverizador Lo bueno es que son muy débiles Lo bueno es que Corre Lo bueno es que son muy débiles Pero aún así Ojo, cuidado ¿No? ¿Son infinitos los colegas estos? ¿O cómo van? Vale Hacia Hacia ¿Dónde tenemos que ir ahora? A ver Vamos a pillar esto primero Bien ¿Y el objetivo ¿Cuál es? Porque ahora mismo Estoy bastante Perdido Vale A ciento Uy A ciento cincuenta metros Aquí está Uy Vale Ah, mira Perfecto No me lo creo De verdad Trompon No tiene un mapa Que le lleve al mapa Ja, ja Vale Madre mía No veas si hay peña Aquí, colega Más peñita por aquí Sí Ni tanto La verdad que el escudo Ahora sí que lo estamos utilizando Ni tan mal ¿No? No, no Que va Ni tan mal Vale 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 Vamos a ver Pillamos gitones Que por supuesto Necesitamos Y de todo un poco Que os vayáis Que os vayáis ya Hombre Por favor No me seas más pesadito ¿Ya? Venga Se acabó Se acabó, ¿no? Ah, que queda desgraciado este Vale, ahora sí Bueno, ahora sí Es decirlo demasiado rápido Vale Los estoy intentando traer así como los zombies Lol Vale, queda un pringadillo No queda un pringadillo, Sol ¿Qué dices? De repente aparecen 24, tío Vale, a ver ¿Hacia dónde hay que ir? Vamos a pasar un poco de esta peña Porque está prácticamente casi todo hecho Vale, bien Lol No, no, no La verdad es que no Tranquilo Te protegeremos Lo mismo hay que bajar, ¿no? Sí, lo mismo hay que bajar Vale La cosa es Que claro Vamos a ver el mapa Vale, mira Justo aquí tenemos un guitón de oro Ahora Fijado Vale Y es el único que nos hace falta Lo otro que nos hace falta Son los Son las armaduras Los vestidos esos, ¿no? Así que vamos a intentar Encontrarlos Lo que vendría siendo el guitón Pues está por aquí abajo Así que no debería haber muchos Problemas Podemos bajar por aquí tranquilamente Muy bien Muy bien Vale Ojo Y a lo mejor Nos enfrentamos ahora Al boss De De la locura Esa Venga Vamos para allá Vamos con glitch De nuevo Y a ver Qué ocurre Vale Uh Esto me quitará vida O algo Parece que no No sé yo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Necesito un poquito de energía Para Reventar a todos estos Vale Venga Atrás Lol Hasta nunca ¿De qué? Son una barbaridad Vale Voy a tener que pasar De esta peña Sí Voy a tener que pasar De esta peña Pero vamos Como comer Vale Cuidado Cuidadín 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 Vale Momento Más o menos Bien Hay que ir a por Bien Una cosa hecha Vale Y eso nos Lleva a qué Ay qué asco ¿Y esto qué es? Vamos a pillarlo ya Vale Hemos reventado Hemos reventado eso Y nos hemos cargado Con energía No parece Vale Energía que hay que Vale Bien A quién le hacen Coquillas Vale De momento A ver Por aquí hay algo No Vale Habría que ir Hacia Pues no sé Hacia dónde Vamos a destruir Esto ya Porque si no Estoy al 63% De vida Se complica un poquito Muere 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 Vale Ya podemos Pasarlo Sí Tantas posibilidades De propagarnos Nunca creímos Que nos toparíamos Con alguien Como tú Glitch ¿Cómo? Tú Nos has permitido Evolucionar Todas esas batallas Nos han brindado La oportunidad De aprender Que susto Coño Que maldito Susto Que maldito Susto Que me he pegado Tío Vale Vamos a ir Destruyendo Estas mierdas Que ya Disparan y todo Estamos al 50 y tanto Por ciento Ahora Ahora Bien 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 Ok Vale Tenemos que pasar A otra parte ¿No? Entiendo Pues venga Vamos por aquí Arriba Vale Eso se complica Más Ya no disparan Y todo Cuidado Paciencia Vale Bien 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 Lo tenemos Casi Bien Vale Y el otro ¿Qué pasa con el otro? El otro es por ahí Arriba Perfecto El otro es por aquí Arriba A ver si lo puedo Reventar De alguna forma Entiendo que por ahí ¿No? Vale Vamos a destruir eso Y tan tranquilamente Por aquí Vámonos ¿Qué ha pasado? ¿No es este El que hay que destruir? Lol Quedan dos solos Solo quedan dos Pero claro Este Ah vale Porque hay otro Por aquí No lo había visto Bien 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 Queda uno solo Queda uno solo Vale ¿Cómo cojones? Vamos Venga Por aquí Queda uno solo Y estoy al 69 Vale Puedo ir por esta parte Perfecto Que le doy a la Ode Lol Sí La pregunta es ¿Cómo? Por aquí Mierda Aparta 50 Me han quitado Un 19% Vale Y aquí Te tengo amigo Perfecto Vale Lo bueno es que Estoy cargadísima Vamos a por el Lol A por el boss No te gusta lo que ves Bien Ahora vas de valiente Pues eso no te va Lol Vale Vamos a destruir ahí Un poquito todo Complicado Complicadete Vale Tenemos ya A ver Este lo tenemos ya Se supone Vamos a por El otro de aquí Bien Bien El problema es que Me quedo aquí pillado Vale Vamos a por el siguiente No sé cómo es Aquí arriba hay otro ¿Puedo ir por aquí arriba? Casi Vale Por aquí arriba no es Uf Menos mal Vale Milagrito Vale Nos movemos Nos movemos Bien Aquí hay otro Bien 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 Cuidado Nos cubrimos 44 44 de vida Vale hay que destruir esto todavía Nos falta Nos falta Te fal ¿Cómo cojones llegamos ahí? Tenemos que ir por esta parte No podemos ir por esta parte Espérate que me revientan Me revientan No sé Cómo voy por allí Tío Está claro que me tengo que cargar Tres más De los cuales Dos son No Menos mal Vale Creo que hay que ir por aquí Sí Por aquí hay que ir Corre 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 Bien Queda uno Que es el grandote ¿No? Y entiendo que eso Ya está destruido Perfecto No lo había visto Ahora muere Lo que tú digas 19% 4 Y pimba Grande Vale Creía que va a ser Más complicado Sobre todo El combate final Pero O sea Creía que el boss Iba a estar vivo ¿No? Y se iba a mover Y tal Pero bueno Vale Corrección de errores Logro desbloqueado Y Otro gitón ¿Cuánto tenemos ya? 17 25 No es tan malo Vale La vida la tenemos al máximo Y la munición Ahí vamos Pues venga Vale Objetivo Encontrar el mapa Que está extendido en una dimensión Vale Pues vamos a ello Vale Que asco Bueno Pues de momento Por aquí Que ganas de ver Lo que hay en la izquierda Realmente Pero Vale Bien 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 Hay que dar la vuelta Y seguimos por aquí Perfecto Muy bien Aparta Aparta Vamos Vamos Pasamos de todo No debemos desviarnos Hemos llegado Que guay Son los monjes Pero aquí ni nada Vale Estos son los monjes Que hemos rescatado Y tal Durante todo el juego Encontramos la brecha A su dimensión Y vinimos a cerrarla Si los entretenéis Vamos a ello Vale Y me hablan justo Cuando ya LOL Me hablan justo ya Cuando ya paso Tío Fulverizador LOL A ver A ver A ver A ver Si con eso No vuelvo a ver Más sicarios Siniestros Puedes contar contigo Vamos allá Vale Vamos con un poquito De electricidad ¿O qué? Sí Vamos a ello Joder Amigo Pero Electrificate un poquito ¿No? Los repicateos Dan mucho susto Los instrumentos Vale Vamos a aprovechar ahora Y el francoterador Estaría bien Nos fallar Vale Ahí le hemos dado bien Vale Seguimos Me he quedado sin munición Ahí Vale Entiendo No A mí tampoco A mí no me están No me están gustando Vale Ahí lo tenemos Y me quedé sin munición Ok Bien 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 Madre mía Qué locura Esta No puedo dejar Que defendan a los monjes No Loll Pillamos vida Algo le hacemos ¿Eh? De actor de vacío Vale Le hemos mejorado Nivel 5 De eso Muy bien Pues quedan Rematados Bien La brecha está cerrada Gracias viajeros Debemos ir a la anomalía Nos vamos Cuidaos mucho Vale Brecha cerrada A base A base de hostias Os traeré el mapa Lo antes posible Tú puedes tuercar No hemos visto al emperador Por el camino Ya debe de estar bajo tierra Vale Por aquí Uy Mapa sin conexión Vale O sea que Entiendo que no me dejo nada Vale En cuanto armas Ojo Ni tan mal Eso sí Estas hay que seguir mejorándolas Están bastante bajitas Que esta está ya nivel 4 Así que Y vamos a ello Clank Te toca Es tu turno amigo Tranquilo Clank Te lo has hecho antes Y ahora Estás hablando En segunda persona Como hace Ratchet Cuando está estresado O cielos O como hago yo también La verdad Vale Esto es obligatorio Esto es obligatorio así Vale Tenemos otra bombita más Que esta es de Esfera pesada Ok Esto es electricidad Aquí tenemos otra pesada ¿Por qué estoy tan nervioso Por esta anomalía? Vale Eso lo tendremos que Bajar Y erradicar Toda forma de vida Conocida Vale Pesada Lo bajamos a tope Y ahora aquí Y ahora tenemos otra Por ahí Que es de electricidad Vale Yo la verdad Que lo que haría Sería Puedo ¿Cómo puedo? Eso Esto es lo que yo quería ¿Para qué? Para intentar Llegar ahí ¿Por qué baja? Ah, vale Baja y sube Bueno, no sé Si está bien hecho así De esta forma Pero a mí me parece Que sí Te estás dando gracia A ti mismo Amigo Vale Vamos con la electricidad Aquí está Que es obligatoria Esa de ahí Y en principio Pues ya está Además Como hemos quitado La corriente Pues guay Y hecho Vámonos Tengo 39.000 Vale Está bien de quitones Y siguiente Vale A ver este Necesitamos velocidad Para romper cositas Porque esto Como ven No se rompe A mí me gustó Muchísimo más Clank En En el juego este De De la De Ay, ¿cómo se llamaba? Atrapados en el tiempo Esa Creo que para mí Es el favorito De todos Atrapados en el tiempo Es Muy Ingenioso Bien hecho Gedi Es muy guapo Vale Aquí Este es Pesado O este ¿Cuál es? Vale Este es el Que eleva La cosa es ¿Por qué Por ahí Tal Vale Vale A ver Necesito Ir para allá ¿Para qué? Para ir pillando cosas Porque si no Se nos complica Claro Pero necesito Más velocidad Vale Si yo aprieto esto ¿Qué pasa? Vale Es que necesito El botón este De velocidad Lo necesito Tío Y este es Para acá Pero claro Es que necesito El de velocidad No tengo El de velocidad Por lo tanto ¿Podría pasar De esto? No Es que Está bloqueadísimo Está bloqueadísimo Tío Pues no sé La verdad Trae Trae para acá Trae para acá ¿Y este ¿Y este qué es lo que hace? Amigo Vale Pues Este sí Espérate ¿En qué quedamos? ¿Tronco? ¿En qué hay que apretarlo? Vale Si hay que apretarlo Entonces me voy para acá Ahora sí ¿No? Ah vale Que hay que apretar ese De ahí la tubería Vale Vale Bien Perfecto Ahora tenemos ya El de velocidad No tardaréis nada Perfecto Y gracias a tener El de velocidad Pues Podemos Por ejemplo Por ejemplo Darle a este Descubrimos todo Vale Tenemos otro de velocidad Pero este Cuidado ¿No? Vamos a cambiarlo Por este otro Vamos a cambiarlo Por este otro Vamos a poner El de velocidad No El de elevación Ahí Ok Como este dura Un poquito más Destruimos Todo esto Y yo creo Que más o menos Sí Ya lo tengo todo Vale Perfecto Vale Tres para acá Amigo Y tres para acá Ahora Aquí tenemos Que irnos Hacia adelante ¿No? Vale Lo primero que necesito Es tener esto Colocado Vale Eso está Eso es fácil Luego necesito Uno pesado Que es para ese De ahí Ahí está ¿Cómo? Ah pues no Necesito justamente Al contrario Uno que suba Pero si hago ese Entonces ya no tengo Otro más Ah no Sí Tengo otro Perfecto Ah pero necesito Varios ¿No? Vale un momentín Un momentín Vale vamos a ver Cómo cambia esto Porque claro Habría que ir Como para la derecha ¿O qué? Para la derecha Pero esto no sirve Y para la izquierda Tampoco No Vale pues Este es obligatorio Tenemos Ah vale Tenemos la posibilidad De pillar dos Vale Pues podemos poner Uno de salto Y otro de velocidad Por ejemplo Vamos a poner Este de salto Y este de velocidad Entonces avanzamos Así de rápido Y se mueren ¿Dónde? Vale Caen ahí Ya está Vale Perfecto Pues bien hecho ¿No? ¿Por qué se caen? ¿Por qué se mueren? ¿Qué cojones? ¿Me falta alguno? Esfera pesada Vale Pues la pesada La pesada Entiendo que ya será aquí ¿No? O O Al contrario La pesada Es allí La pesada Es aquí Y la de Elevación Es aquí ¿No? ¿Puedo hacerlo o no? Ahí está Vale Ahora sí Espero Y ahora eso Lo saltamos Vale La otra opción Hubiese sido Elevarlo Pero bueno Hemos visto que aún así Elevándolo Pues no No se podría Vale Me ha gustado Está bien Me gustan estos pezmos Vámonos Vale Y el último El último rompecabezas Noto el conocimiento Asomando en mi mente Sí ¿No? Energía gratis ¿No está mal? Bueno De momento Podemos ir por aquí Ahora es cuando Ratchet Se diría a sí mismo Que respirase hondo No puedo olvidar Que he llegado hasta aquí Estadísticamente Tengo las mismas Probabilidades De éxito Vale Entiendo Que lo que tengo que hacer Es poner una pesada Allí Pero no tengo pesada Por lo que De momento Entiendo también ¿Qué es lo que tengo? Tengo una de elevación Y otra de electricidad Entiendo que así a priori Debería poner aquí Una de electricidad Perfecto Y así a priori Una de elevación Justo aquí ¿No? ¿Llega o no llega? No llega En la otra Ah, sí, sí Vale Y eso ahora me lo baja Perfecto Vamos a quitar eso Vamos a quitar esto también Vamos a subir Tres Dos Uno Ahí está Esa es la actitud Amigos Vale Y ahora ¿Qué? Esto lo quitamos Por supuesto Y tenemos que ir Como a la parte Superior De ahí Arribita Vale Lo lógico Sería poner Una pesada ¿No? Justo ahí Para que eso baje Vale Pues ni puto caso Y ahí ¿Podrá bajar? Tampoco baja Vale ¿Cómo llego yo ahí? ¿Cómo llego yo ahí? ¿Cómo llego yo ahí? En principio Diría que elevando algo ¿No? Por ejemplo Si yo elevo Esto de aquí Ah no Tampoco puedo elevarlo Ya veo ¿Y eso lo podré elevar? Vamos a ver Vamos para acá A ver si esto lo puedo elevar O no lo puedo elevar Uno de elevar Ahí hay uno Claro Es verdad Lo que elevo Vale Es a mí mismo Vale Pues no sé llegar ahí La verdad Ahora mismo No se me ocurre Es que lo que se me ocurre Es bajarlo Pero claro Bajarlo no puedo Ahí tenemos uno Que es de pluma Vale Tenemos que llegar Hacia esa zona Luego Aquí también hay que llegar Ostras Pues parece complicado ¿No? Vale Voy a probarlo Primero ya Una cosita Que va a ser Lo de velocidad Vale A lo mejor Tenemos ¿Cuánto de elevación? Tenemos uno solo Velocidad Elevación Y a priori Vamos a ver Hacia dónde llegamos Entiendo que llegaremos Ah vale Llegamos aquí arriba Vale Perfecto Pues ya está hecho Vale Vale Tendremos que volver A enfrentarnos Al emperador Pero esta vez No nos cogerá Por sorpresa Vale Necesitamos uno pesado Entiendo Y así caemos Vale Y aquí pues pillamos Otro de Elevación Y el de velocidad Y el de la electricidad Y ya llegamos Perfecto Ya sé Cómo detener El cataclismo Sé Cómo detener El cataclismo Y estamos A punto De conseguir El mapa Dimensional Perfecto Pues hecho Me ha gustado Me ha gustado Vale Aquí lo tenemos Este se supone Que es el mapa Te aparece una granada De Mierda Antes de que envíe La cabeza De tu amigo A Torrent 4 Tranquilos Celebraré Una proyección De mis victorias En la cárcel De Thor Corre Correr Es la última oportunidad De detenerlo Díselo Lo siento Se va a transformar Y ella va a entender Que fue Qué guapo está En verdad El brazo Pero bueno Tiene conciencia ¿No? Pero bueno Me ha encantado Ojo Ojo Cambio de roles Y espérate Que no se cargue Al otro Y yo ¿Cómo lo trata? ¿Y dónde ha acabado Ratchet En la cárcel O algo O sea Estamos sola Completamente Sola Un hueso duro De roer Ha sido el logro Lol Vaya tormentita ¿No? Y este sitio Sordum Sordum Encuentra El resto Vale Pues justo Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Capitulazo Largo También Bastante guapo Y en el próximo capítulo No sé si se acercará ya El final o qué Pero nos quedan todavía Unas cuantas cositas que hacer Como por ejemplo Lo de la cárcel Vale Como por ejemplo Lo de los mercenarios Tenemos que seguir cargándonos Lo de las pruebas Que nos queda la de oro Y prácticamente Terminar la historia Y no sé si Superar alguna cosilla De algún mapeado Que nos hayamos dejado Que la verdad que sí Me interesaría En fin Lo dejamos justo aquí Lloviendo Con las gotitas ahí En el suelo Lo dicho Muchísimas gracias Por verlo Creo que el juego Se ve de maravilla Brutal Espero que también Se agradezca El subirlo completo Y en 4K Y lo dicho Muchas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós